Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé si se escucha, pero es que están escuchando música en unos audífonos y según esto es para que yo nos escuche. No sé si se escuche y yo por eso bailo. Hoy, como me lo han estado, pidi, 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 les traigo un video de peinado. Pero este peinado es, no sé, es el peinado más absurdo que he hecho porque es el peinado más típico que yo me hacía antes cuando tenía el cabello largo. Ahorita lo traigo largo por eso es que lo pude hacer y lo hice. Pero resulta que este peinado yo siempre, siempre me lo hacía y nunca se los había enseñado. De hecho, si ven fotos viejitas mías, siempre ando con este peinado que les voy a enseñar ahorita. Es este, nada más que ahorita no se alcanza a ver bien. Les voy a enseñar cómo se hace. Y la verdad es súper facilísimo y es así como en estilo el de Joe Jonas, pero hace unos años, hace como dos o tres años, era cuando Joe Jonas andaba con este peinado como despeinado. La verdad es un peinado muy relajado y lo puedes usar para todo. La verdad yo creo que nada más para la boda no es indicado, pero incluso para ir al antro, para todo, es indicado. Incluso yo lo usaba, pero bueno, esto es de gustos a gustos. Hay gente que le gusta andar más producida. Próximamente a mí me gusta andar un poco más producido, pero antes así este peinado era para todo. El caso es que... El caso es que pues les voy a enseñar este peinado. Ya hablé mucho, hablo mucho yo siempre. Y recuerden que tengo un canal donde hago video, vlogs. Este son vlogs de comedia, son muy graciosos. Aquí abajo te dejo el link, aquí te dejo una parte de mi último video. Les quiero invitar a que me escuchen en una radio de Barcelona. Voy a estar en el 23. Hora de México es de 10 a 12. Hora de allá de España es de 5 a 7. Este creo que es de... ¿Cómo se llama? Es de Barcelona la radio, pero es radio así como de internet. De todas maneras abajo también les dejo el link. Y recuerden que pueden preguntarme cosas. Ese mero día con el hashtag. También les recuerdo que tengo un vlog de vlogs diarios. Les dije que cuando tuviera mil suscriptores iba a empezar a subir video. Pero no he empezado a subir videos porque no tengo como un celular o algo como cualquier. Nada más este camarón que está grandísimo. Pero cuando tengo celular ya voy a empezar a grabar los videos diarios. Y ya se lo voy a subir. De todas maneras váyanse y suscríbanse para que no tengan que estar buscando el canal. Ya estén suscritos. Y vamos a comenzar con el video. Bueno, para este tutorial, bueno, este peinado. Yo voy a utilizar una secadora. Pero no te preocupes si estabas buscando peinado sin secadora y sin placha. Este es el indicado. Solo deja que se seque tu cabello peinándolo hacia enfrente. Y bueno, yo lo voy a secar con la secadora para ahorrarme este trabajo. Una vez que ya tengas el cabello bien seco. Lo siguiente que tienes que hacer es muy sencillo. Agarrar un poquito de cera. Y la tienes que poner en todo, todo tu cabello. Le puedes hacer así como cuando te ponías espuma de cabello. Hazla así. Y después empiezalo a levantar. Hacer hacia enfrente y luego levántalo. Y de los lados es muy importante que todo, todo lo hagas hacia enfrente. Todo, todo. Hacia enfrente. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es con nuestras dos manos empezar a hacer como círculos en nuestra cabeza. Pero nada más de la parte de arriba. Y esto va a hacer que el cabello agarre mucho, mucho volumen. Y bueno, es el chiste de este peinado. Es como despeinado, pero te da mucho volumen. Y la verdad es que queda muy padre. Te repito, es muy importante que de los lados lo hagas todo, todo hacia enfrente. Es como un peinado tipo emo punk. La verdad es que está padrísimo. He visto que vloggers como Villalobos se peina así. Y bueno, a mucha gente le gusta. Te lo haces así. Si tú no tienes más largo, se te va a ver mucho mejor. Y así queda el peinado. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si puedes, te recuerda que me puedes dar un dedito arriba en el botoncito de aquí abajo. También te puedes suscribir en el mismo botoncito de aquí abajo. Bueno, no en el mismo botoncito, pero está cerca. Dice suscribirte. Es completamente gratis y te van a llegar todos mis videos. Hay videos de outfits, hay videos de cocina. Hay videos de cuidado de la piel, de cuidado del cabello. Este, hice en el video pasado con cuidado para el cabello. Este, si eres niña también te puedes suscribir. Es a lo que me refiero. Pero, suscríbete al video nuevo todos los lunas para amanecer en martes. Y a veces me tardan un poco, pero el chiste es que subo un video. Bueno, muchísimas gracias por ver este video. Ya me cansé de hablar. Este, recuerden seguirme por todas mis redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram. Que aquí va a hablar. Recuerden seguirme por todas mis redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram. Que de todas maneras aquí abajito. Oh my God, no sé qué le pasa a mi boca. Aquí abajito le dejo los links de donde, de todas mis redes sociales. También tengo Vine y pues, síganme por todas esas partes. No olviden mandar su hashtag en Chochevagao para que me pregunten sus cosas, sus curiosidades. Y los estaré contestando en la radio de 5 a 7 en España y de 10 a 12 en México. Es una radio por internet. Abajo les dejo el link también donde pueden escuchar esta entrevista. Súper, 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 súper emocionante. Súper emocionante. Y nos vemos la próxima semana, el lunes, para amanecer el martes. Bye.